Señor y Mesías, estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a mí, Conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo, para que se les perdonen los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y además para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les animaba, y los exhortaba diciendo, Pónganse a salvo de esta generación perversa, los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Páve María, gracia plena. María, gracia plena. Páve María, gracia plena. Páve, Páve luminos. Páve María, gracia plena. 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 Páve María, gracia plena.